caminamos mucho en el barrio hemos encontrado muchas personas en los primeros tiempos fue un tiempo muy lindo porque estábamos caminando conociendo a nadie y poco a poco las puertas se abrieron y las personas nos recibieron y una amistad empezó lo que podemos decir es que por ejemplo una muchacha que conocimos por la providencia realmente porque estábamos buscando a una persona que nunca hemos encontrado pero bueno la providencia nos trajo a esta casa y era una muchacha un poquito reservada que no quería salir y entonces decidimos de venir a visitarla y además había su abuela este tiempo que necesitaba también un poquito de presencia entonces empezamos a visitarlas y la amistad creció tan bien que un día llegó a nuestra casa fue acompañada de una amiga para dar un poquito de ánimo y entonces llegaron juntas y hace tres años que estamos amigas con ellas y tiene un compañero tiene dos hijas y decidieron este año de casarse entonces todo este camino somos testimonio de este camino hacia hacia un sacramento